Trabajamos en una acción muy necesaria que era la rehabilitación del descanso del Panteón Municipal de Cabecera. Dentro de las acciones se construyó un tejabán con pintura, firme y cambio de piso, así como la construcción de dos bancas de cemento dentro del descanso. Todo esto con el fin de mejorar la calidad del servicio funerario de este lugar. Administración 2021-2024 Administración 2021-2024 Administración 2021-2024